¡Uh, uh, uh, uh! ¡A la ojo de pa... ¡Ah! ¡Cabe! ¡Un panda! ¿En qué momento se trajo un panda este güey? ¡Uy! ¡Cujito! Chúpenla, chúpenla, chúpenla y reproduzcan. ¡Qué asco, men! Es como ver a Víctor tener sexo con él mismo. ¡Qué asco, men! ¡No nos vamos de aquí, chad, hasta que seamos nivel 30! ¡Una! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van tres! ¡Ahí van cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Qué pedo! ¡12! ¡13! ¡29! ¡30! ¿Qué hago, tu panda? ¿Se roban el panda? ¿Cómo que se roban el panda? Troleado. ¡Pedazos de mierda! Estamos enfocados en hacer cosas importantes y ustedes con sus mamadas. ¡Ay, miren! ¡Miren quién está aquí! ¡Miren quién no se ha muerto! ¡Miren, mira, mira, mira! ¡Mira quién aún no explota! ¡De hecho, justo! ¡Qué pu... ¡Came! 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 ¡Muévete, Came! Esta pendeja está jugando a LOL. Yo como que me voy, ¿eh? Voy a guardar esto acá. ¡Qué bueno! ¿Por qué no lo mataste? ¡Came, Dios mío! Apenas me hice el pu... ¡Arco, Came! Pero mira, hubo pérdidas menores. ¡Ojito! ¡Reto LATAM Noticias! Noticias de última hora. En LATAM, la inseguridad está por los aires. Personajes como Herobrine o el Brian esparcen el temor en nuestros habitantes. En respuestas a toda la inseguridad, el gobierno habilitó un menú más extenso en el mercado negro para la comida especial y... ¿un traje de... campesino? Esto fue todo por el momento. Recuerden que una nueva torre surgió con algunas recompensas esperándolos. A continuación se entregarán coordenadas. ¡Apunten, Chad! ¡Apunten! ¡Vamos, vamos! ¡No nos van a hacer TP! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Las coordenadas son negativas? Menos mil... Menos cuatro mil seiscientos cincuenta. TP, please. Una deuda con la sociedad más tarde. Ojalá pueda alcanzar a agarrar algo, men. Seis horas y media después. Voy para allá. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Mira, mira, mira. Aquí están. ¡A la guerra, ojetes! ¡A la guerra! ¡Vaya, vaya usted, compa! Yo ya vengo de la guerra. ¡Skyshock, vamos, bro! ¡Tú primero! A ver, dale, güey. Pásale tú tres armaduras. Dale, dale. Ven, vamos, vamos. Pero si tu armadura está encantada, Skyshock de mierda. ¡Vamos, tum-tum, pa' la guerra, mijo! ¿Qué anda viendo el cielo? ¡Vamos! Pues no, güey. Nos van a meter a ver, porque no tenemos nada encantado. Estamos cortos. Hola, ¿qué va? ¿Qué onda? Está muy difícil. Ni los pros se atreven a entrar. Y nosotros venimos sin encantar la armadura. Sí, por dos. ¡Venga la armadura! ¿Alguien tiene una pechera de soca? ¿Alguien le sobra? Se veía y andaba de... Kame, cuidadito ir al lado de Shadown, ¿eh? Shadown es muy tryhard. Te voy a esperar pa' luciar. ¡Ja, ja, 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 ja! Va a remancharla, pero no se muere. ¡Vártela! ¿Encerrado en lata? ¿What? ¿Encerrado en lata? ¿What? Vale, vale. Yo voy primero, chingando. Es que no hay regros. ¡Puta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pura mierda! Oye, en esta torre hay pura mierda. Ese luz de 30 personas se le ha agarrado una sola, te lo aseguro. Por afuera no se puede. A ver, inténtele por... Pero se sube por acá, ¿no? Bueno, tonto, buena. ¡A ver, muévete, güey! ¿Ya viste lo que están haciendo? ¿Ya están más cariños? Pero igual... ¡Un tryhard! ¿Qué? ¿Tryhards, bro? ¿Qué están haciendo? No tengo ni un tridente y todo el mundo tiene. Toma, güey. Te doy uno, te doy uno. Agárrelo, agárrelo. Ah, no, no. Un tótem, no un tridente. Ah, pendejo, no. Yo también quiero un tótem, güey. Ah, perdón, perdón. Me confundí. Sí, no, yo entonces me voy... Me llevo este suelo que está bonito. De verdad, a mi gusto yo me lo llevo. Los que no lutearon nada. No, pues me llevo el suelo, güey. Ay, nos fuimos, nos fuimos. Sigue luteando, Cam... Es que Cam... Les dije que había cosas sin revisar. Y los otros... No, ya recogieron todo. Ya se fueron. ¡No mames! ¡Se tiene cuatro tótem! No, pues vale la pena esperarla. Soy su chofer. Y hay un chingo de cofres sin revisar. Muy buena, muy buena. Dame un tótem. ¡Qué culera eres! ¡Que somos equipo, pendeja! ¡Somos equipo! ¡Me vendiste ahí adentro con todos los mobs! Vamos a meternos juntos. Y hay que seguir buscando. No, Cam, no. Ya no hay mobs. Estoy viendo el minimapa. Ya no hay nada. Oh, my God. Se nota que somos jugadores de LoL, ¿eh? Solamente... Tres tótems más. ¿Tres tótems más? Sí. Cam, con eso podemos conseguir rights. Quebo, quebo. Voy a presumir en el chat que tengo siete tótems. Así nomás. Para que vean que se te veían que dar. Mira, mira, Cam, hoy yo te compro un tótem. ¡El barca, el barca! ¡Otro tótem! ¡No puede ser posible! ¡Te dije! Siempre fui y seré una rata orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué vas a buscar, Lobitos? Encontré cinco manzanas encantadas doradas. ¡Guau! Justo yo quería de esas manzanas. ¡Qué chido! Buena, buena. Te aseguro que si hubiéramos sido server de España, todo estaría bien looteado. Ah, pero como somos latinoamericanos y dejamos todo hecho mal hecho. ¡Chale! ¡Ay, por fin terminamos! Oye, me siento como a de haber terminado una jornada de trabajo. Dicen en mi chat que si chequemos si hay un piso subterráneo. ¿Quieres ir a ver? ¡Ya vámonos! Este lugar sí está bien bonito. Si lees esto, paga aduana. ¡Oh, my God! ¡Nuestra casa es una mierda, Cami! ¿Tú qué te quejas de la casa si no has puesto ni un blog en ella? Hola, buenas. Buenas, buenas. Caballero, estaba pasando en esta zona preguntando a ver si le hacía falta de algo de utilidad en su inventario. Ah, sí, 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 me hacen falta muchas cosas, ¿eh? Me hace falta un buen porro. Tener usted un porro por ahí, tiene como que una pinta muy mexa, entonces debería tener unos cuantos gallitos para ir escondido, ¿no? ¿Y qué te parece esto de aquí? Ah, that's good. Ok, ¿y cuánto podría salir esa? Mira, por lo menos me serviría para poder fumarme mi gallito en manzana. Papá, pues usted dígame cuántas esmeraldas tiene y hacemos negocios. En este momento tengo dos esmeraldas y en un minuto una esmeralda. Puta, men, es que yo necesito como mínimo 100 esmeraldas por esta manzana. Yo opino que tengo una igual, por lo tanto sé que no es tan buena. Hijo de puta. Por lo tanto, una esmeralda. Bueno, tengo algo que tú no tienes. 37 esmeraldas. Yo tengo algo que tú no tienes, 64 esmeraldas. No que solo tenías dos, chismoso. Pero ¿sabes qué? Con esas 64 esmeraldas te alcanza para una de estas. Bajo mi oferta a una y media esmeralda. Espera, espera, tengo algo mejor. Dame todas esas esmeraldas y te doy este tótem. Por ese tótem te puedo dar 10 esmeraldas. Este hijo de puta. ¿Y cuánto por una mamada? Si la voy a dar yo. Pero si la vas a dar tú, dos esmeraldas. No, es que usted me la dé a mí. Medio tótem. De acuerdo, le doy medio tótem. Ya sabes, la otra mitad va a dar un rato. La puta, qué miedo. Mejor la dejamos así. Gracias, compañero. Cuídese. Cuídese, compañero. Cuídese. Cuídese, cuídese. Corre, lejemos a la puta madre. Cuídese. 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 Estoy esperando el barca Porque quiero hacer negocios con él Pero no viene Yo te recomiendo que no hagas negocios con él Porque es una perra O sea que él sí me la chupa gratis entonces Sí, 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 duro, duro, duro El problema hasta, mira Hasta te paga por chupártela No mames, me interesa Pero así va a querer que tú le dejes también el muñeco Sea gratis La verdad sí me interesa Lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo dejo para que siga construyendo su casita No, 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 no es una casa, es una iglesia Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Hijo único de Dios guiado por el carmaño Esta es la iglesia Sale, gracias compañero ¿Están hablando? Y los diamantitos Ahí está, listo Kame, ¿no te sobornó este güey? ¿Sí te dio un buen precio? Le di 64 o algo así ¿De verdad Kame? No, 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 me dio 32 y 10 diamantes Ay no, muy poco Oiga usted señor, eso fue muy poco caballero Ah, ¿y usted qué? Falta la mamada Falta la mamada Falta la mamada ¿Me la va? ¿Cómo? Falta la mamada ¿Qué? ¿De qué hablas? Falta la mamada, falta la mamada ¿Me la vas a dar o cómo? Me robó, me robó esmeraldas ¿Quién te robó esmeraldas? El Joy Gaming El Joy Gaming nos robó esmeraldas El Joy Gaming nos robó esmeraldas No A nosotros dos Me caeron a donde yo estaba Ellos lo vi Ah, ok, venga Kame, no te preocupes En el PvP Ahí nos vamos a acordar de Joy Gaming No sé si lo sepas, Joy Gaming Pero nosotros hemos ganado casi 15 torneos de PvP de Minecraft Usando consola a la caña de pescar Así que ten cuidado Pégame por preguntón, culero ¿Cuánto andan vendiendo el tótem? Ah, 50 esmeraldas ¿Ah, 50 esmeraldas? Es un tótem de inmortalidad, papá Tú sabes que lo necesitas para los eventos, bro Pero para más Cualquier cosa puede pasar, compadre Es mejor prevenir Mira, te puedo dar 25 esmeraldas y 10 diamantes Es todo lo que traes 25 esmeraldas, 10 diamantes y un raid Bueno, tú le das tu tótem, eh Yo no voy a... Un raid, un raid ¡Eh, Kame, ven acá! 25 esmeraldas, 10 diamantes y una mamada Así o más adentro Así está bien, así está bien Sale, Kame, sale Ya, 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 pásale Vamos a hacer el intercambio Dale tú del tuyo Yo no hice el negocio Dale tú de los tuyos Eso lo dejaste muy barato Es que yo no tengo ninguno ¿Qué tal si nos... Yo me fui, no, me voy, me voy Escucha, 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 Kame Justo te va a decir que corramos Y decir, recibí una mamada gratis Ok, ya me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!